Esto es una broma, ¿verdad? Francesca, ¿crees que me sentaría aquí a bromear delante de estos caballeros? Perdóname, Alonso, pero no entiendo. Sencillo. Cambié de idea, evalué la situación y, bueno, llegué a la conclusión de que no era conveniente para mis intereses fusionarme con tus empresas. Pero hasta hace un rato todo parecía indicar que la fusión iba viento en popa. Nunca es demasiado tarde para dar marcha atrás, doctor Cross. Señores, quisiera conversar en privado con el señor Romero. La decisión está tomada, Francesca. Te fregaron el negocio, vieja bruja. Insisto en mi pedido. Señores accionistas, Ronald. Miguel Indas y Nicolás pueden quedarse. En una hora tengo una reunión importantísima. No creo que sea más importante que esta. ¿Por qué cambiaste de parecer? Es que ya no confío en tu nieto, Francesca. Cuando te propuse fusionar nuestras empresas es porque vi a Nicolás un joven empresario, emprendedor, dinámico, con las ideas claras y los pies en el suelo. Pero después de lo que ha ocurrido con mi hija... Ay, por favor, vamos, Alonso. Me equivoqué. Me dejé llevar por un impulso nada más, pero ya está. Ya pasó, ahora estoy acá, ocupando mi puesto de gerente de imagen. Un error lo comete cualquiera, ¿no? Mi nieto tiene razón. Es un muchacho joven, impulsivo. Sin ninguna duda. Sí. Pero se ha comportado como un niño caprichoso. Y tú sabes tanto como yo que los negocios no son juego de niños. ¿No vas a decir nada, Miguel Ignacio? ¿Qué quieres que diga, Francesca? Lamentablemente Alonso ya tomó la decisión. Es una pena que la fusión de ambas empresas nos haya dado, pero negocios son negocios, ¿no? No podemos hacer nada. Alonso, ¿por qué no lo piensas mejor? ¿Qué te parece si posponemos esta reunión? No suelo dar marcha atrás. Además, realmente no me gusta equivocarme acerca de las personas. Bien. Y dicho esto, considero terminada la reunión. Suerte con tus empresas. Nona, ¿te puedes calmar? ¡Que me calme! ¿Cómo quieres que me calme? Por tu culpa perdimos la fusión con los roberos. Tampoco es para tanto, Francesca. Tú no hables, Miguel Ignacio. Bien contento debes estar, porque tu puesto no peligra. Pero si me da la gana, te pongo de patitas en la calle ahora mismo. ¿Cómo pudiste hacerme eso, Nicolás? Ya, ya sé que no debí jugar al hippie con Ariana, pero ya está. Ya regresé, mírame. La culpa de todo, Francesca, lo tiene la enamoradita esa. Si no le hubieran metido las ideas absurdas en la cabeza, la fusión con Alonso Romero seguiría viento en popa. En eso tienes razón, Miguel Ignacio. Esa muchacha te lavó el cerebro. Te manipuló como un pelele. Te usó. ¡Te manipuló! Si piensas eso, entonces, ¿para qué me has devuelto la gerencia de imagen? ¡Para concretar la fusión, Nicolás! Pero no sirvió de nada. Por tu inmadurez, perdí la posibilidad de ser socia de Alonso Romero. Feliz debes estar, Miguel Ignacio, ¿no? ¡Te saliste con la tuya! No pienso quedar un segundo más en esta oficina. Un momento. Un momento, hijo. ¿Y le vas a dar la razón a la vieja bruja de tu nona? Escúchame bien, hijo. Esta empresa es mía. Bueno, es nuestra. Y Alonso Romero nos la iba a quitar. Y ahora nosotros hemos salido ganando. Es así de sencillo. Pero... Hijo. Mírame. ¿Cómo se llama la empresa? Las casas. ¿Y tú eres un? De las casas. Bueno, pues. Mira. Esta empresa es mía. Tú trabajas para mí. Yo sé que antes hemos tenido unas desavenizas en el pasado. Pero ahora te necesito. Y realmente tenemos que comenzar a trabajar como padre e hijo. ¿Está claro? Está bien. Gracias, papá. ¿Dices que ella sabe que eres mayordomo? Así es. Y no me avergüenzo de ser mayordomo. Le he contado toda mi vida. Y que... estuve muchos años al servicio de Francesca Maldini. Ah, chao, chao, Peter. Esa mujer te va a destrozar el corazón. No. Frida y diferente, nada, madame. ¿Por qué no te fijaste en una mujer simple, sencilla? Alguien de tu condición. Uno no escoge de quién se enamora, Gilberto. Entonces el asunto va en serio. Eso creo. ¿Qué te puedo decir, Peter? De las ricachonas se puede esperar cualquier cosa. Pero, en fin. Si es una oportunidad que te da la vida, hay que aprovecharla. Más aún a nuestra edad. Sí. Si ella te alegra los días. Y no sabes cómo. Bueno, yo también tengo algo que contarte. No. Yo también tengo una ilusión. ¿Ah, sí? ¿Te la presento? A ver, a ver, a ver. Ven conmigo. Ya, cómo no. Aquí está. En silla. La señora de las flores. Bonita forma de decirlo. La señora de las flores. Porque eso es lo que es ella. Una bella flor. Se parece tanto a mi palomita. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Parece que te corresponde, Gilberto. Qué increíble. ¿Qué iba a pensar que a mi edad volvería a vivir otra ilusión de amor? Lo mismo digo. Lo mismo digo. Fernanda renunció a la constructora. Tengo una preocupación menos y yo quedé como la mejor amiga. ¿Qué diablos está haciendo mi mamá? ¿No te había alargado ya? Rufinita. ¿Sabes qué cosa pensé cuando entré y no te vi? Dije, por fin mi vieja se largó de las lomas. No. Miento. Pensé, por fin mi vieja se murió. Puedes decirme todas las atrocidades que quieras. Y aún así no voy a dejar de quererte como lo que eres. Mi hija. ¡No me digas así! ¿Qué está pasando acá? Señora, no se mete en lo que no le incumbe, ¿quiere? Por supuesto que me incumbe y por lo mismo no voy a permitir que una muchachita malcriada como tú le falte el respeto de esa manera a esta pobre mujer. ¿Pobre mujer? Ay, señora, se nota que no la conoce. Claro que la conozco, por eso la defiendo. No voy a permitir que la trates así. La culpa es mía. Ella quería unas flores, estaba apurada y como no pude atenderla en el momento porque fui a la municipalidad a regularizar. Ya tiene estos aliados en las lomas. Señora, esta señora es una manipuladora, una mentirosa y una estafadora. ¿Cómo puedes hablar así de tu... ¡Basta, por favor! No armemos un escándalo por una tontería. ¿Me parece una tontería? Fíjese, ella quería unas flores, estaba apurada y como no pude atenderla en el momento se alteró, eso es todo. Señora Charo, esta mujer, con su cara de mosca muerta, es capaz de estafar a quien sea. Sobre todo, a gente buena como usted. Tenga cuidado. Estuvo a punto de decirle que yo era su madre. Pero alguien se lo tiene que decir. Esa muchacha. Esa muchacha, el día que se entere que yo le ando diciendo a todo el mundo que ella es mi hija, créanme que ese día la habré perdido para siempre. Así que, por favor, por favor, le lo digo. Disculpenme, discúlpenme. Disculpenme. Usted me contó un secreto, yo le hice una promesa y estuve a punto de decir algo que no debía. No va a volver a ocurrir. Gracias. ¿Se siente bien? ¿Sentirme bien? No. Pero bueno, la vida me ha enseñado a ser fuerte y a tener paciencia. Me lo dice mi corazón. Me parece una florcita para alegrarle hoy día. Bueno. Gracias. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Me parece una florcita para alegrarle. Sí. Sí. ¡Gracias!